La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola queridos amigos que nos siguen por la señal de Radio Natividad. Seguimos alimentando nuestro espíritu con esta palabra tan bella, haciendo continuidad al Evangelio de Mateo. Ayer lo leíamos en el capítulo 10 hasta el versículo 7. Hoy lo leemos desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Pueden aprovechar de buscar esta cita para que fundamenten lo que hoy vamos a compartir. Sigue el Señor insistiendo en vayan, 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 vayan y proclaman el Evangelio por todos los caminos. Y el Señor hoy da instrucciones muy específicas. Primeramente, hagan eso gratuitamente porque gratuitamente lo han recibido. Y si nosotros revisamos nuestra vida, todo lo que hemos conseguido del Señor ha sido gratis. El Señor no cobra. Los que buscan por allá prosperidad, salud, por medio de cosas oscuras, a eso sí les van a cobrar y les van a cobrar bien caro. Pues lo que hemos recibido gratis, démoslo gratis. Y que hemos recibido tantas cosas bellas como las oportunidades de vida que el Señor nos ha ido brindando. Luego dicen, vayan y prediquen y proclamen el reino. Pero curen a los leprosos, a los demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo soy capaz yo de hacer lo que el Señor me está indicando? ¿Cómo voy a resucitar yo a un muerto? ¿Tú que estás en una aldea, cómo vas a resucitar a un muerto? Pues es darle vida, es darle ánimo. Hoy pareciera que en nuestras ciudades hay muchos muertos vivientes y más con la crisis que vive el país. Pero tú tienes tu fe y con esa fe motivas al otro, alientas al otro. Expulsar demonios, sí podemos ayudar a expulsar demonios con un buen consejo. Hacer que el otro cambie de vida, que se dé cuenta y abra los ojos que lo que está haciendo es negativo para su vida. Y luego otras cosas que nos dice el Señor. No lleven nada, no lleven oro, no lleven morral, no lleven sino la túnica y sus sandalias. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que tú cristiano y yo no debemos vivir amarrados para poder proclamar el reino de Dios. Amarrados a nada ni depender de nada, ni siquiera de un vaso de agua, ni de la sed, ni del calor. Porque tú tienes que ser apóstol en medio de donde estés para decirle a los hombres esa buena nueva. Y sobre todo, el reino está cerca. ¿Y qué es que el reino está cerca? Que el amor está en medio de nosotros, que el amor vive en nosotros. Luego el Señor insiste en algo muy importante. Dice, vayan a casas dignas, opéndense en esas casas hasta que se vayan. Y saluden siempre con el saludo de la paz. Que haya paz en esta casa. Nosotros los cristianos somos portadores de la buena noticia. La buena noticia es la que tiene que dar paz. Ninguno de nosotros tiene el derecho de llevar oscuridad a una casa. Porque el que lleva oscuridad con quejadera, con chisme, con noticias tristes, lo que hace es desparramar la alegría y la motivación de una familia. Por eso, al entrar a toda casa, todo cristiano debe comunicar la paz. Los musulmanes comunican, la luz esté en esta casa. Y Cristo nos dice que haya paz en esta casa. Y luego, queridos hermanos, hace otra insistencia. Y si no lo reciben, pues bueno, les irá peor que a Sodoma y que a Gomorra. Pero ustedes vayan a donde los reciban y prediquen siempre esa palabra, esa palabra de amor. Por eso, esto lo llevamos a nuestra vida con el evangelio que lleva continuidad de San Mateo, dirigido siempre, por supuesto, Mateo a los judíos. Nos lleva a ser auténticos discípulos del Señor en un mundo endemoniado y muerto. Es decir, tu espíritu, tu fe debe conquistar que esas gentes que están apagadas, grises y oscuras, reciban la luz de Cristo por medio de tu testimonio. Que María Santísima te ayude a poder hacer vida a esta palabra y que comiences desde ya a llevar paz a todo hogar que visites. Que el Señor y la Santísima Virgen los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.